Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Nakamori Sans Headout. Este es un nivel de autor creado por Bradley. Breaking In se llama el nivel, vale. Hostia, hay una animación de correr diferente. Bueno, me gusta esta animación de correr, hace que se tambale la cámara y todo, uff. Estamos ante un nivel corto, por suerte. A ver, tenemos arma, ¿verdad? Esta forma de correr, tío, madre mía, me va a dar dolor en esa cabeza. La de sprintar está bien, pero la de correr es, uff. Te quieres meter un tiro en el pecho. Y bueno, no me he terminado de dar tiempo de comentar todo lo que quería de la Playstation 5, vale, sí. Que dan a entender los de Sony. Que no hay stock de la Playstation 5 ahora mismo, que está agotada en todos los sitios. No, espera. Y, joder, que bajo caes, ¿no, Sony? Haciendo lo que sea con tal de tratar de vender tu producto, tío. Que la Playstation 5 vale que se ha vendido, pero ni de lejos hasta llegar a la falta de stock. Es que eso, ni remotamente. Mis cojones. En Almiba, vaya. Eso no ha ocurrido. ¡Nul! ¿Y esa alarma? Ha sido capturado y encerrado en el sótano. ¿What? ¿What? Hostia, esto yo no sabía que podía pasar esto. Supongo que tenía que ocurrir así, que te encerraran, pero... Yo aquí ni siquiera sabía que este nivel de Alcor fuera más un nivel. Por cierto, ha habido un autor que me ha pasado un nivel que ha estado creando. No sé si lo voy a poder subir o no, porque es un nivel que no está en TRL ni nada, ¿eh? Ni siquiera sé cómo es el nick del autor en TRL, o sea que... No sé. O sea, yo lo voy a jugar después, el nivel. Lo voy a grabar y... Y no sé si lo subiré. Quiero decir... No sé si es buena idea subir el nivel antes de que esté en TRL. Si el autor me autoriza, seguramente lo suba. Si no, obviamente no. Bueno, porque joder... Que el nivel... No está en la página, ¿vale? Vale, voy a pasar de... Voy a pasar de esos objetos. El nivel no está en la página de TRL. Así que ya lo jugaré y tal, pero bueno. Porque más bien le voy a estar testeando el nivel, como bien dice, ¿no? Aunque ya de primeras le he visto cosas rarísimas, como trampas marcadas de una forma muy extraña. Es el revólver a cero balas. Pues que no tener armas, no me mola nada. Que no se puede hacer nada, ¿no? ¡Ah, vale! Para... La caja de fusibles es el inicio, es verdad. Hay que ir a la celda. Y disparar la caja de fusibles. Y de ahí abriremos la salida. Yo que nivel más diferente a los dos anteriores está el torfoder. Es que es lo que dije en el anterior vídeo acerca de lo de Play 5. ¿Quién coño va a querer comprarse la consola de lanzamiento? Aparte de los youtubers a los que se las regalan y todo el tema. Cuando apenas tiene juegos y todo el rollo. Por eso digo que Sony está mintiendo descaradamente a la hora de decir... Que no hay stock en las tiendas de la Play 5. Ni de coña se la ha comprado tanta gente. Pero es que no. No ha ocurrido. Bueno, lo digo por eso. Vale. Pues nada. A ver si se piensa en los de Sony que la humanidad es imbécil o algo. Ahora obviamente vendrá gente, ¿vale? Y no tengo munición para todo el mundo. Lo cual va a ser un problema. Que yo no sé si me va a obligar a usar trucos. Porque que ya sepa este nivel... No tiene una nota muy allá. Y podríamos encontrarlo con situaciones muy desagradables. Que ojalá haya... Algo de munición por algún sitio. Y así ni trucos ni nada, ¿sabes? Pero... Es que tengo tres balas nada más, creo. Con eso solo puedo matar a un soldado. Ah, vale. Vale, vale, vale. Y la munición de revólver que está donde los láseres no la voy a coger. Es muy difícil eso. Muy difícil y no es obligatorio. No. No, espérate. No sé por qué iba a disparar. Es una puerta de palanca. Aquí. Pues sí, estaba aquí. Este es el último nivel de autor que nos queda por grabar de esto al corja. Oye, que ayer solamente hicimos tres niveles clásicos, tío. Oye, este será segundo. Y el tercero ya será continuando con los niveles de demo. Que los hemos dejado un poco aparcados. Que nos quedan solo cinco niveles de autor demo por hacer, ¿eh? Solo nos quedan cinco y ninguno es especialmente largo. Ninguno es súper larga de duración, me parece. Todo falso, que no me haya matado ese láser. Lo que no te va a volver. Además, podemos matar a los soldados de un golpe. O sea, de dos tiros. Muy rápidamente. O sea, de dos tiros. O sea, de dos tiros. Lo que no te va a eliminar. Vale, ya está plagado de láseres, este TRL, ¿eh? No, y el que jugamos el otro día, Dangerous Fragments, ¿eh? Porque... Había un láser que para superarlo tenías que morirte un poco del asco O sea, era obligatorio hacerse daño ahí Sí o sí Que luego, joder Veo que... Algunos protestáis porque uso trucos en los TRL, ¿eh? Y lo hago solo en niveles que me llevan al límite Pero al límite, si no, no Y veo que son niveles de baja nota, además Si no, es que... No Si a mí me encanta jugar de la forma que ha pensado el autor, tío Es lo que me gusta hacer Pero es que luego hay cosas que no... Las libres que como tratáis de jugarlos como los ha pensado el autor No te los pasas en la vida Pero bueno, en las libres de Bradley parece que no hay problema En las libres de Bradley Usé trucos en el de Tom of Nero Pero solo para añadirme venganas Nada más No me puse nada más Que la parte con los esqueletos y el bloque movible al final no fue para tanto No me costó mucho eso Mira, este es el soldado Tal que pudimos ver antes Encima ha soltado munición Ah, pero de UCI Cabrón No tengo eso Vale, de todo un modo se estaría bien que nos lleven las pistolas Dios, que iluminado esto de repente Bueno, un momento Hemos podido hacerlo así Con el revolver Hay una demo también Que ya hemos jugado Emporia demo De Mr. XY Que me consta que el autor está trabajando la versión final A ver si algún día la libera No teníamos pistolas al inicio de ese nivel Pero estaba tan bien hecho, tío La forma en la que tenías que recoger de nuevo las pistolas Que no me importó lo más mínimo Estar sin pistolas En Emporia demo Estaba muy bien hecho Hostia No sé si me da la munición para todos No No me da A menos que recoja Un cartuchito de nada No veis El peligro de los niveles de autor con munición limitada No veis, ¿no? Me lo quiero pasar como debe ser Pero está por ver si el autor te lo permite No, hombre, no Ese más son dos ¡Hala! ¡Venga! Yo quería hacer eso Cuéanme algunas balitas Me cago en la puta Me cago en la mitad Me cago en la mitad ¿Qué es el sur? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, qué es lo que está Lo del ascensor debe de ser el camino principal. Por cierto, estoy pensando algún día en reempezarme el Fallout 4 desde cero y tratar de terminarlo, pero bueno, eso no es una posibilidad. A lo mejor no hago eso hasta 2021 y todo. Bien, vale. Hice bien en investigar un poco, perfecto, las UCIs. ¿No se pueden recoger estas balas? ¿What? Están buggeadas, ¿eh? ¿No se pueden recoger las balas estas? No lo entiendo. No sé si me dan estas balas para matar a esos dos, ¿eh? No sé si me dan estas balas. ¡Yo ni con eso! Hostia Si pensaba que lo había debilitado De lo suficiente por lo visto Pues no se puede hacer nada más Voy a tener que escapar del resto Y si le voy a usar trucos Espero que no No era por ahí, ¿no? ¡Vooot! Guía, por favor, guía Que a lo mejor es el final ahí Y yo voy a ayudar Es un jumpy Eh, upper flat, a ver no estoy entendiendo esta parte pero por la cara al menos nos quedo claro que no era al final lanzandonos por ahí en medio teletransporte al ataque como en el nivel de ton of nero un poco sin llegar a esos extremos menos mal una espada de amocles ahí guata o Coño de su madre Sal de ahí Corre Parece que nos va a valer estar sin munición Al final, no hay más enemigos Sí, acaba aquí el nivel, ¿no? ¿O no? Sí, se acaba ahí Dios, con enemigos, ¿eh? Pero era al final ahí Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor Con esto nos ponemos al día De los niveles de autor creados por Bradley Ah, y ahora nos dan las pistolas Ok Para matar a estos dos tipos Que ni siquiera hace falta matar Adiós Adiós Gracias.